Todo este tiempo he vivido tanto y he aprendido poco Y mil veces me equivoco Es un buen momento para un nuevo intento Y nada es imposible, nada me detiene ahora Sentir un poco de paz Y disfrutar cada mañana de lo que pueda pasar Todo lo que siento ahora es querer ganarle el tiempo Y sentado en mi vereda ver llegar la primavera Todo lo que siento ahora es decirte amo Y pedir perdón mil veces antes de que se me olvide Déjame decirte que puedo ser libre de todos los miedos que atraviesan mi camino Soñar no es una locura Es más real que un buen cuento con finales de mentira Todo lo que siento ahora es querer ganarle el tiempo Fui sentado en mi vereda ver llegar la primavera Todo lo que siento ahora es decirte amo Y pedir perdón mil veces antes de que se me olvide Oh, 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 oh Tiempo y sentado en mi vereda, ven llegar la primavera, todo lo que siento ahora, es decir te amo y pedir perdón mil veces antes de que se me olvide. ¡Gracias!